eso fue como que hoy vamos a presentar los nombres hoy es capítulo 2 de mi serie en realidad es la serie de mi hermano y la serie de mi hija que misterio bueno, hoy les vamos a presentar mis únicos como se llaman muy bien los voy a traer va a ser larguisimo espero que no sea de una hora o dos horas o tres horas o millones de horas como diez horas bueno, vamos allá les voy trayendo los únicos muy bien así que este vamos a a mostrarles los nombres de personajes esta seguro que la conocen porque tengo un canal que se llama Juega Sabrina Ibáñez y este aparece y se llama Pipi tengo ocho años y sigue viva igual se me ha perdido se me perdió en el mar de plata y se llama Pipi ay, no juzguen que es un hombre de pis porque hay muchos muchos hay muchos hombres que se llaman el Pipi en serio en serio y bueno, esta es mi amante y lloré por ella cuando se me perdió tenía dos una me la regaló Lupe y una amiga mía y de mi hermano que va con ella a la escuela 9 y se llama Nieves Nieves esta es mi sol la más preferida ¿saben cuál es? Pip la segunda Nieves la tercera es otra que me regaló mi hermano bueno, y este se llama Leon lo hicimos en la escuela en la escuela 9 en primero y bueno vamos allá a buscar los otros juguetes muy bien EW acaba de cambiar el clima se puso azul y ahora este color o sea oh no tengo poca batería bueno vamos a hacerlo rápido hasta este momento va a llegar el video este me lo regaló mi papá bueno en el segundo video que estoy grabando les voy a mostrar algo y los vamos a pedir con otra cosita mía les vamos a les vamos a despedir como este es el segundo video los vamos a despedir con esta cosita y después corto video y digo chao denle like y bueno eso quería mostrarles eso quería mostrarles muy bien y otra cosa esto no me sale creo a ver no no eso ya no y bueno chicos hasta la próxima y bueno los despedimos con nuestro patito patito y bueno eh chao gente chao 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 denle like mucho 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 like no sé si no le quieren dar like obvio no le den like pero bueno los despedimos los despedimos con una mantala chao y se matala y se matala y se matala y se matala